¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y yo? ¿Ah, sí? Yo estaba grabando un video de un gringo loco que estaba ahí Hay gente muy loca ¿Tuvo suerte de que hoy estoy... Fue en plan Adrede, ¿no? Pero tuvo suerte de que hoy estoy un día tranquilo, ¿me entiendes? Tuvo suerte de que Carlos no estaba porque Carlos... Tuvo suerte de que Carlos no está borracho ahorita Ese madre casi quería pelearnos Por aquí, por aquí en contravía Literalmente me lo hizo a propósito, así tal No, yo lo miré y ese maricapo... ¿Sabes qué? Tuvo suerte la verdad de que hoy estoy un día tranquilo Ey, parce, o sea, observa eso, weón Perro, miren eso, miren eso para allá ¿Sabes qué? Bueno, regá Están, weón, están en Estados Unidos Perro, yo no sé si usted Por ahí está el laguito, justo aquí Yo no sé, weón Es una ciudad Puede ser hasta una de las ciudades más famosas del mundo, ¿no? Tú dices en New York y todo el mundo... Claro, weón Nueva York, Nueva York Es la más famosa del mundo ¿Sabes qué? ¿Qué ching va a venir aquí en diciembre? Eso sí es lo verdadero, ¿no? En diciembre Con los alumbrados Te cagas del frío No, pero es que esa es, weón Papi, todo el mundo así Y la nieve cayendo, weón Y el árbol de Navidad ¿Fue en New York? Papi, eso es full New York, weón Esto que estamos haciendo está demasiado New York, weón New York, ¿sabes qué es New York ese tipo? Aquí la gente es así, bro Que he traumado con ese pano Me dices cuándo tengo que avisar que... Sí, sí Mira, ahí desde la piedra Ahí, weón, esta tomita ¿Qué? Yo tengo acá cámara por si queremos hacer unas fotos Uy, ni tengo fotitos aguantan, bro Para no subir las nubes No, yo la verdad no estoy en outfit de fotos Uy, sí, qué outfit de mí no tiene, no No, yo soy yo, literal Sino que a mí me pasa, weón Que yo a veces me vengo para comprar ropa y no traigo ropa Y después no me da tiempo para comprar ropa, weón O yo pienso que aquí la ropa va a ser muy hija de puta Y no vamos a las verdaderas tiendas, weón Vamos a las mismas de siempre Cuidado Y ahora vamos a la zona de compras Vamos a ver si conseguimos el laguito El laguito ahí es chévere A ver si llegamos Uy, esto sí es grande, gonorrea No, 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 es de más Mucho, mucho, no lo terminamos Ese es como el corazón de Nueva York, ¿cierto? Sí Joder, joder Joder, puto macho Vamos por la, por la cámara izquierda Y la gente viene aquí a caminar y ya, a tirar rostro Claro, bro Derecha o izquierda? Vamos a la izquierda ¿Vos sabes que aquí hay una...? ¿Tú te viste? Tú te viste en Netflix, hay una serie que se llama... ¿Cómo o sea, tú te viste en esa serie de carlos de los tiblios? No mira cómo es esto, o sea, es todo eso, y estamos aquí arriba. Uy, gono, mira esto, o sea, miran todo lo que ha caminado y estamos ahí, vea todo lo que es. Un momento, ¿qué? Sí, 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 pero quería quitar una dirección. O sea, esto es donde estábamos aquí y esto termina hasta acá. Uy, gono, no hemos caminado nada. O sea, esto no lo podemos explorar entero. O sea, aquí hay un caso que pasó de los cinco muchachos negros que como en los ochenta fueron acusados de violar a una jeva. Sí, aquí. Aquí en Central Park. ¿Y qué pasó? Y los metieron presos como por treinta años, los violaron, los torturaron en la cárcel y después no fueron ellos. ¡No! No. ¿Y cómo se dieron cuenta que no fueron ellos? Porque el tipo salió porque ellos, y todos tenían, creo que el mayor, tenían como diecisiete años. Pero entonces... Tenían catorce, trece, quince, dieciséis años cuando los metieron presos. Uy, qué gono rea. ¿Y la vieja nunca, o sea, la vieja la mataron o qué? No, la vieja, es que la cosa es que la vieja era una tipa blanca. ¿Y la vieja nunca dijo quién fue entonces? No, como que no recuerdo muy bien, pero... No, no, y los agarraron a los cinco, ellos ni siquiera estaban cerca. ¿Ah? Uy, qué gono rea, güeyón. ¡Ah! 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 Wilson está acostumbrado también al frío, ¿no? ¡Ah! 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 Y eso pasa por la mitad de Centro del Parque. Eso puede ser... Ese es el parque más grande del mundo, Carlos. No creo. Mira los carruajes. Y ese, bueno. Traer a la mujer. Eso es una chinga, Carlos. Son campos también como de béisbol. Sí. Mira ese, ese carruaje con alumbrados y todo. Uy, aquí teníamos que haber venido antes. Es que no, si veníamos con la lluvia, nos íbamos a... Mentira, no es esto con lluvia, que gonorrea, ¿no? No, aquí no. Podríamos. Por lo menos Diosito nos dio el último día. Uy, sí, gonorrea. El último día que lo hayamos cogido así, papi. Qué bendición. Y no, y el primero, o sea, el primer día que llegamos no estuvo tan mal como los otros. En realidad todo salió... Todo salió bien. Todo salió bien. SQ. Voy a hacer la historia. ¿Cuánto falta para que haga la historia? 8 minutos. Tienes el player también, si quieres subir. No, yo voy a subirle. Estamos en ese momento en... Tengo que congelar la lengua. Estamos en ese momento en Central Park. Lleguen al streaming. Hay delay para que no venga la gente. Eso significa que... Cuando ya ustedes vean esto, yo no voy a estar aquí. Para que sepan, lleguen. Listo. Vamos a darle un video a mi novia. Uy, yo loco. Qué frío. Tiene que... Carroja que es así. Muchos carrojares. Mira ese segundo día. Pues no, güey. Y eso es... No, güey. No, güey. O sea, no... Para llegar ahí a previs 50 minutos. Es un partido grande. Es un partido grande. Imagínate. Súper, súper bonito. Me toca tratar muy bonito a mi novia porque ustedes la tratan feo, gonorrea. Entonces hay que... Hay que nivelar. ¿Qué pasó? ¿Una agüita? Tira uno. Sí, esas. No, pero si quiero sumamos de esas. Yo estoy enfermo, bro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Mira ese, güey. Uy, gonorrea. Eso qué. Esa tecnología cuando llegó aquí. Papi, ¿viste esa... Esa... Eso qué es, gonorrea. Es que un escudo pero en una rueda. No, papi. Sinceramente, cada vez avanzamos más. Mira esta toma, güey. Un pssst. Bof. Uy, parce. Esto es para llegar alasado con las novas, ¿ya? Esto es para hacer esta. Esto es para hacer esta. Esto es para hacer esta. Viene a jugar. Venga. Venga conmigo. Eso fue lo más New York que he hecho desde que llegué a New York.